Una de las actividades en conmemoración a los 65 años de la fundación del club, estamos haciendo prácticas abiertas a la gente para que vengan, no solamente conozcan el deporte del rugby, no, conozcan a la institución, a nuestro club. La característica que siempre nos ha destacado a nosotros es la contención de los chicos, tanto humanamente como deportivo, así que estábamos haciendo estas prácticas abiertas a la gente para que vengan y nos conozcan realmente. Un club histórico en materia de hockey y de rugby, ¿qué categorías vemos? Y acá estamos teniendo desde los 6 años, en este momento están practicando desde 4, 5, 6 años hasta los de 12 años. Más tarde empiezan el resto de la división hasta los 14, que eso comprende al reggae infantil. Estamos teniendo una matrícula, una cantidad de jugadores de 260 chicos en este momento. El fin de semana pasado estuvimos de viaje, fuimos a un viaje cortito acá a la ciudad de Esperanza, haciendo un encuentro con diferentes clubes de la zona de allá. Y bueno, tenemos un ficture armado para el año, con bastante, tenemos dos viajes largos y después viajes acá a la región, a Rosario y Santa Fe, cada 15 días. ¿Cómo siguen los festejos en este año 2019? Y bueno, ahora lo más cercano, dentro de parte de los festejos, hacemos la Gran Paella Paraná, el sábado 20 de abril, en Semana Santa. Falta poquito. Sí, hacemos una Gran Paella, en la cual también la idea es recaudar fondo para terminar una serie de obras que tenemos comenzada, entre ellas la cancha de hockey de césped sintético, para que ya se está finalizando la obra, y la iluminación de una de las canchas de nuestro campo de deporte. Esta, la Gran Paella Paraná, que ya es el quinto año consecutivo que lo hacemos. Una tradición de telcada. Sí, tenemos buenos cocineros. Estamos, ya más o menos estamos alrededor de las 4.000 porciones vendidas, y esa plata es para el jugador y para la institución. Gracias. 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 Gracias.